Fue un gusto conocerte, los temas inéditos de servidor May Jiménez y de la magia de la tinta y márquenle bonito compa Lee, jalce Me dices que ya no me quieres, que todo acabó ¿Qué hago con este amor, si aún te sigo amando? Me dices que ya no te busque y me aleje de ti Dime qué puedo hacer Si me enseñaste a amar, te pido por favor, enséñame a olvidar Te juro corazón, ya te olvidaré Lo nuestro no pasó, borrame del caser Nunca me conociste, nunca te miré Sácame de tu vida en un dos por tres Pido por favor, nunca me recuerdes Y no mires atrás, sigues mirando al frente Deseo lo mejor, seas feliz por siempre Aquí acaba la historia, tiempo sin suerte Te pido, te olvides de mí Fue un gusto conocerte Que suene bonito mamacita Y fue un gusto conocerte chiquitilla Y es la magia de ti Te juro corazón, yo te olvidaré Lo nuestro no pasó, borrame del caser Nunca me conociste, nunca te miré Sácame de tu vida en un dos por tres Pido por favor, nunca me recuerdes Y no mires atrás, sigues mirando al frente Deseo lo mejor, que seas feliz por siempre Aquí acaba la historia de un amor sin suerte Te pido, te olvides de mí Fue un gusto conocerte Te pido, te olvides de mí ¡Vamos a mi amor! ¡Vamos a mi amor! ¡Vamos a mi amor! ¡Vamos a mi amor!